¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con la restiquen! ¡Con la restiquen! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Llegó el momento de compartir en familia! ¡Comienza Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡Y ya está con nosotros el más que regala, el más querido Alex D! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Hola chicas! ¡Viva bueno dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Que viva Puerto Rico señoras y señores! ¡Hoy seguimos regalando! ¡Y usted podría ganar desde su casa! ¡Ya mismito vamos a estar llamando a un número de teléfono pendiente todo el mundo! ¡Usted puede llamar por medio de Skype, por medio de Zoom, llamadas telefónicas! ¡Hoy un súper programazo! ¿Qué pasó, Proctor? ¡En breve, Carlos Ponce! ¡Carlos Ponce va a estar con nosotros! ¡Ya mismito! ¡Y para jugar también! ¡Va a jugar con nosotros Carlos Ponce! Así que pendiente que ya mismito está Carlos Ponce con nosotros y nos va a ayudar en la llamada de los 500 dólares. A ver si tenemos suerte con Carlos Ponce. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí que van a contestar la llamada! Bueno, vamos a comenzar señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de NUC IBC Institute. Mira, que está trabajando la matrícula para mayo. Aprovecha que estás en casa para adelantar tu carrera. Así, cuando llegue agosto ya habrás avanzado algunas clases. Y lo mejor es que la matrícula la haces sin salir de tu casa. Importante, no tienes que salir de tu casa. Estudia la carrera corta que siempre has deseado. Eso es así. Así que en carreras cortas, mira, tienes arte culinaria, belleza, salud, programas técnicos y mucho más para escoger. También tienen ayudas económicas. Sí cualifica si están acreditados por la Middle State Commission on Higher Education. Escucha, llama ahora al 1-800-917-8687 o accede desde casa.ibcinstitute.com. Las clases comienzan el 4 de mayo, Alex. Muy bien, bueno, vamos para el cierto y falso. El juego que a usted le gusta, señoras y señores. Y ya tengo directamente desde Guayama por medio de Zoom a Fabiola. Fabiola, buenas noches. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola. Fabiola, qué bueno escucharte. Hoy sí que va a salir tu llamada. Bendito, ella estaba desde el otro día y no pudimos conectarnos bien y entonces le dijimos para hoy. Pero hoy estás ahí. ¿Está bien, mi amor? Está bien. Tú eres de Guayama. ¿De qué área de Guayama? De Bello Horizonte. ¿De dónde? Bello Horizonte. Bello Horizonte. ¿Y tú estás trabajando, estudias? Ambas cosas. Muy bien, muy bien. Fabiola, tienes un minuto para contestarme todos los cierto y falso que tú puedas. Si tú me, el chico o la chica que más cierto y falso me conteste correctamente, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Fabiola, ¿estás lista? Sí. Comenzamos el cierto y falso tiempo ya. El 22 de abril en muchas partes del mundo se celebra el Día del Planeta. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La Tierra interactúa gravitatoriamente con otros objetos en el espacio, especialmente el sol y la luna. ¿Cierto o falso? Cierto. Los sorbetos y las latas de habichuelas son dos materiales que debemos reciclar. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. Próxima. La luna es el satélite natural de la Tierra. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Los árboles... ¡Tiempo! ¿Cuántas hizo, mi amiga? Tres. Hizo tres. Fabiola, quédate por ahí que voy con el próximo participante. Tengo por ahí a Anthony de Isabela. Buenas noches, Anthony. Ponme por ahí, Anthony. Fabiola, quédate ahí. Quédate ahí. Voy con Anthony desde Isabela y preparado por ahí. Luis de Ponce. Ajá. Anthony, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Pues estoy solo ahora mismo. ¿Tú estás solo ahí? Ajá. ¿Ahí hay alguien? Vi una sombra por ahí. No me mientas, Anthony. No me mientas. Esta es la cocina. Ah, esa es la cocina. Sí. Cogimos. Yo vi una sombra. Anthony. Ahora, ahora llego. Ah. ¿Quién es esa, Anthony? Mi mamá. Ah, esa es tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Soa. ¿Cómo? Soa. Z-O-A. Soa. Soa. Está Soa. Ahí está Soa. ¿Con quién está hablando Soa? Mira, Soa, que estamos en televisión. Eso está bueno, esa conversación. Dile a Soa que corte, que venga para acá, coge la pauta ahí. Vente, mame. Chacha, Soa tiene un bochinche ahí más bueno. Chacha, aquí estará quemando Soa ahí. Bueno, Anthony, vamos con lo tuyo. Un minuto. Tiempo. Ya. Los árboles producen dióxido de nitrógeno y son esenciales para la naturaleza. ¿Cierto o falso? Eh, cierto. No, es falso. Producen oxígeno. Próxima. El cantante Danny Martin es quien pegó el famoso tema de Vive la vida loca. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, porque fue Ricky Martin. Próxima. El libro de los Salmos pertenece al Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. En matemáticas, un número imaginario es aquel que resulta de la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La caligrafía es la fuerza de combate montada a caballo. ¿Cierto o falso? Eh, falso. Es falso, correcto. Próxima. El escudo de San Juan, al igual que el de Puerto Rico, lleva un cordero junto a una bandera. ¿Cierto o falso? Cierto. Tiempo. Dijo cierto, ahí dijo cierto. Cierto, se le contó muy bien. Tiene cinco. Se fue adelante. Anthony, quédate ahí porque voy con el próximo participante que viene desde Ponce, Puerto Rico. Y lo es Luis. Luis de Ponce. Luis. Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿estás bien? Quítale el mute. Luis, no te escucho. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Luis? Ahora, pégate un poquito para escucharte bien, Luis. Luis, ¿con quién estás en tu casa? Ok, Luis, voy contigo ya mismo. Vamos a tratar de arreglar esto y voy con Walter. Walter. Walter de Ponce también. ¿Soé? Sí. Vamos a ir con Walter de Ponce. Walter, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Mira, veo que ahí estás en familia. Cuéntame, ¿quiénes son ellos? Mi nena, mi esposo y mi nena. Muy bien, muy bien. Y están ahí en tu casita tranquilitos. Clásico. Muy bien. Walter, tiene 60 segundos. ¿Preparado? Listo. Tiempo ya. Los investigadores estiman que Andrómeda contiene el doble de materia oscura que la Vía Láctea. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Próxima. La ciencia que estudia los planetas se llama geología. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. En el conocido horario militar, las 22 son las 10 pm. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Solo pican los mosquitos hembra porque necesitan la sangre, no tanto como alimento, sino para producir huevos. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. El apóstol Pablo fue quien le negó tres veces a Jesús antes de que cantara el gallo. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Correcto. Próxima. El compositor Rafael Hernández escribió la canción en Mi Viejo San Juan. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. La raíz cuadrada, 81. Y uno. Empató. Tiene cinco. Tiene cinco. Walter. No. Walter. Sí. Walter tienes. Mira. Un saludo a la nena. ¿Cómo se llama la nena? Yadieli. 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 Yadieli, me gusta tu camisa. Mira qué linda tu camisa. Qué cool. Gracias. Dios los bendiga. Walter, quédate ahí. Sí. Tengo a Luis por ahí, Josian. Vale, con aquel, ¿ah? Ok. ¿A quién tenemos, Josian? Cuéntame. Tenemos a Luis. Luis, ¿me escuchas? Ah, pues está bien. Pues tengo a Wilmary. Wilmary. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, usted ve bien. Gracias a Dios. Wilmary, ¿de qué pueblo tú eres? De Corozal. De Corozal. Wilmary, ya sabes. Un minuto. Tienes lo cierto y falso. Es más que conteste, se lleva los 200 dólares. Preparada. Lista. Sí. Nos fuimos. Ya. La raíz cuadrada de 81 es 40.5. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El Expreso Luisa Ferrer recorre de San Juan a Ponce. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El álgebra. Un número imaginario es un número complejo, cuya parte real es igual a cero. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El pelotero Samuel Kelvin Sosa nació en Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. La canción preciosa es una composición original creada por el conocido cantante Mark Anthony. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. No, falso. Fue por Rafael Hernández. Próxima. Para dividir dos fracciones, se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El pueblo de Carolina se conoce. ¡Tiempo! Bueno, ponme ahí a Anthony. Ponme a Anthony, ponme. Alexis, Alexis. Falta uno. Alexis. Tengo a Alexis ya. ¡Opa! Alexis, ¿cómo estás? Alexis, ¿cómo estás? Quítale el mute. Bueno. Tengo por ahí a otro participante, José. Diana. Diana, te escucho. Estás en vivo. Diana. Diana, ¿estás bien? Diana, ¿me escuchas? Diana, ¿estás al aire? Diana. ¡Escucho! ¿Estás bien? Sí. Mira, escúchame por el teléfono. Apaga el volumen del televisor. Escúchame por el teléfono. Baja el volumen del televisor para que no te pierdas. Te escucho. Muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo? Isabela. ¿De dónde? Isabela. De Isabela. Pégate un poquito más al teléfono, mi amor, para escucharte mejor. Ahí, ahí. Pégate un poquito más. Habla lo más fuerte. Ahí. Todo el mundo que se pegue. Ahí. Muy bien. Ahí. Mi amiga, comenzamos. Preparada. Un minuto. Tiempo. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok. Vamos a hacerlo. Minuto. Tiempo. Ya. Las acerolas son unas frutas que cuando maduran se ponen de color azul. ¿Cierto o falso? Falso. Próxima. Uno de los ingredientes que debe llevar la bebida mojito es el orégano. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. La serpiente emplumada es una divinidad presente en la mitología de los numerosos pueblos prehispánicos de Mesoamérica. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. Los zánganos son las abejas machos de una colmena. ¿Cierto o falso? ¿Cuál? Dijo cierto. Cierto. Correcto. Muy bien. Próxima. David, para vencer a los filisteos, tuvo que enfrentarse contra Sansón. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? 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 No, es falso. ¡Tiempo! Eso significa que mi amigo Anthony de Isabela tiene cinco y mi amigo Walter de Ponce tiene cinco. Ponme ahí a Anthony, ponme ahí a Walter, porque los dos son ganadores. Se llevan 100 dólares Anthony para Isabela y 100 dólares para Ponce. ¡Felicidades, mis amigos! ¡Muchas felicidades! ¡Saludos! Se llevaron 100 para cada lado. Uno para Isabela y uno para Ponce. ¡Felicidades, mis amigos! Bueno, y ahora, ahora, señoras y señores, tengo en vía telefónica por medio Skype, tengo a nuestro amigo Carlos Ponce. ¡Carlos Ponce! ¡Carlos! ¡Saludos, mi amigo! ¡La verdad! ¡Saludos! ¡Qué gusto verte, Carlos! ¿Cómo estás? Contento, contento de estar aquí con ustedes. Muy contento. Carlos, nosotros estamos bien contentos. Yo me imagino que más tú, que va a comenzar La Doña y vamos a comenzar hoy. Así que todo Puerto Rico, tus fans de acá de Puerto Rico, te vamos a poder ver y disfrutar de tu talento. ¿Cómo se siente eso? Está bien buena. Bien, bien buena. Está fuerte en contenido, pero es una realidad de muchos países nuestros, latinoamericanos. Trata del machismo, del feminicidio. Y yo creo que a la gente la va a gustar mucho, porque la historia también es muy real. Basada en hechos reales, obviamente, esta serie es ficción, pero viene con todo. Es una excelente producción y ni te digo de los compañeros actores con los que tuve el gusto de compartir, que son de muy alta categoría. Carlos, ¿cómo se llama tu personaje en la novela? Se llama León Contreras. Yo siempre quise ser Ponce de León y ahí ya estoy cerquita. Cuéntame un poquito, cuéntame un poquito a León. Mira, León es un poli de muy buenos instintos. Es un tipo que tiene valores y moral y es muy correcto. Desafortunadamente se da cuenta que la justicia no es correcta, que la justicia es corrupta y lo lleva a cambiar un poco por algunos incidentes que suceden un poquito más adelante en la serie y a tomar la ley por sus propias manos como un vigilante. Él es un policía, le encanta su trabajo, pero él es medio enamorado también. No, él es un tipo bueno. ¿Él es un tipo bueno? Sí, es un tipo bueno. Él está casado, tiene un hijo. Y es un tipo que se porta bien hasta que se tiene que portar mal. ¿Por eso? ¿Esa es la pregunta? ¿A eso me refiero? No, no, pero está justificado, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que no es un tipo que tiene un instinto de... ¡Ah, está justificado! Es decir, él no es marañoso, lo que pasa es que la vida le da unos francazos. Sí, bendito, la vida lo lleva. Pobre, pobre. Pobrecito, pobrecito. Bendito, se porta mal porque es justificado, porque la vida lo lleva a cosas. Llega ahí, ¿verdad? Lo obligan. Lo obligan. Carlos, nos gustaría saber cómo está pasando la cuarentena, cuéntanos. Mira, ojalá no se malinterprete esto, porque yo sé que hay mucha gente sufriendo, pero te puedo decir que es un momento de reflexión para mí, un momento muy productivo. Yo siempre ando montado en un avión o trabajando fuera de casa, entonces es como ha sido de alguna forma como una realidad que no existe en este medio del entretenimiento, como una normalidad, digamos. Y te estoy hablando de la cercanía, de levantarte, de hacer desayuno, de cocinar, de leer con los niños, de jugar, de ver televisión juntos. Todas esas actividades que a lo mejor, we take for granted, ¿no? Que de momento, por el hecho de que llegó un trabajito nuevo y lo tenemos que tomar, abandonamos algunas cosas importantes y aquí aprendemos a valorarlo. Eso me ha pasado. Claro que sí. Estoy aprovechando este momento para ser productivo, muy productivo también, produciendo muchas cosas y haciendo presentación de programación de televisión, adaptándonos un poco a lo que está pasando y también viendo hacia el futuro, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá y tenemos que ser mentes muy activas para que no nos agarre una depresión. Y estoy hablando de una depresión económica muy fuerte. La otra, yo no permito que entre en mi ser porque me levanto todos los días. Yo soy un tipo cristiano, muy creyente y le doy las gracias a Dios todas las mañanas por las bendiciones, no por las cosas malas que están pasando. Esas las pongo al lado. Muy bien, Carlos, tú sabes que acá en Puerto Rico te queremos mucho, tú eres nuestro querendón y Puerto Rico siempre te admira mucho y te queremos. Y desde hoy a las 10 y 30 vamos a comenzar La Doña contigo. Así que hoy le invitamos a todos nuestros amigos que se sintonicen hoy por ahí para abajo La Doña a las 10 y 30. Carlos, pero no te vayas de ahí porque yo quiero que juegues con nosotros. ¿Está bien? Oye, llamen a alguien de Humacao a ver si le toca ganar algo a mi amigo mío. Mira, Carlos, ¿tú estudiaste en San Antonio Abad en Humacao? Yo estudié en San Antonio Abad, en San Benito, en la Escuela Libre de Música, en la Lincoln, cuando existía en Guayná. Claro. Carlos, ¿tú te acuerdas de los paris que hacían en la cancha bajo techo de San Antonio Abad? Los paris en la cancha. Eh, eh, eh. Pero claro. Pues el de yo que era yo para ese tiempo, después hablamos otro día. Pero tenemos añitos de distancia tú y yo. Sí. Mira, Carlos, te voy a decir. Yo tengo un juego que vamos a hacer una llamada por 500 dólares y yo tengo con el prefijo 787 y 939. Y tengo todos los numeritos a lo loco que los de producción y los muchachos, los técnicos, los van a poner. Pero yo necesito que tú me des un número, el que tú quieras. Yo te doy dos números. Un numerito, un solo numerito, para que juegue con nosotros. Del 1 al 10. ¿Cómo es el primero? Del 2 al 9. Del 2 al 9. Sí. Dale, va. Vamos con el número 3. El 3. Ok. Ya saben que el primero. Ok. Ahora, Natalia, pasa por ahí. Carlos, vamos a llamar a alguien. Y si la persona, cuando yo lo llame, dice, y yo le voy a preguntar, hola, ¿cómo estás? Y me dice, sí, buenas noches. Y yo le digo, si te quedas en casa, él me contesta, Puerto Rico gana, se va a llevar 500 dólares en efectivo. Y tú nos vas a ayudar. Vamos a ver. Y queremos que parte de este programa, Carlos, es ayudar a nuestra gente, a nuestro pueblo, que se gane ese dinerito, esos chavitos que le hacen falta y más en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver si nos contesta la llamada. Mira, estamos ahí buscando los números. Todo el mundo está poniendo un numerito ahí. Vamos a ver. Y entonces lo vamos a estar llamando en vivo. Si la persona me tiene que contestar, Puerto Rico gana. Si me contesta, Puerto Rico gana. ¿Quién falta, Natalia, por ahí? Ya estamos. Traigo para acá. Vamos a llamar. Vamos a comenzar hoy con el 187. Pendiente todo Puerto Rico. Si me dice Puerto Rico gana, se lleva 500 dólares. Comenzamos con el 187. Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono celular. Se podría ganar 500 dólares ahora mismo. Aquí en Puerto Rico gana. Vamos a ver. Vamos a ver. Está sonando, está sonando. Está sonando, Carlos. Que diga Puerto Rico gana. Ay, ay, ay. Está sonando. Me siento cuando chiquito. Que alguna sea maldad. Si te quedas en casa. Hola, hola, hola. ¿Con quién hablo? Si te quedas en casa. Ajá. Señora. Si te quedas en casa. Yo no sé con quién estoy hablando. Señora. Usted. Mire. Le habla. Le habla a Alex y J de Puerto Rico gana de Telemundo. Acaba de perder 500 pesos. Carlos, te vemos hoy a las 10 y media. La doña. Gracias, Carlos. Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana. Oye, lo cogió. Estaba ahí. Gracias, Carlos. Sí, güey, ¿no? Sí, güey, ¿no?